Radio Guadalajara Más y Mejor Música Son las 10 de la mañana y 27 minutos Seguimos caminando en esta jornada de jueves Que juntos estamos compartiendo a través de la sintonía de Radio Guadalajara En una mañana de jueves que se llama 22 de febrero de 2018 Ya ven, vamos avanzando, vamos caminando en este 2018 Y poco a poco cuando nos queramos dar cuenta Hemos llegado, estamos metidos, sumergidos De hecho casi casi ya, en la cuaresma ya lo estamos Pero en nuestra próxima semana santa Bueno, ayer estuvimos hablando ampliamente aquí en la sintonía de Radio Guadalajara De que nuestra ciudad se conoce por muchos aspectos Hablábamos principalmente en la jornada de ayer De la pintura, se le conocía, se le conoce No tanto, pero sí hace algún tiempo Por la arcalá de los pintores Por la enorme cantidad de pintores Que había de gran calidad en nuestra ciudad Y hablábamos también de la cantidad de pintores De diferentes lugares que venían A nuestras riberas, a nuestro entorno, castillo Por la luz especial que le contaban ellos Que existía en nuestra ciudad Y hacíamos referencia también, lógicamente A cómo se le conocía a nuestra ciudad Además de alcalá de los pintores Se le conocía popularmente también Por la alcalá de la industria aceitunera Donde tantos almacenes Y donde tantas mujeres Se convirtieron en un referente De la mujer trabajadora Pero desde luego Si de algo se le conoce a nuestra ciudad Sobre todo en la provincia Y de manera muy especial en la capital Es desde luego por la alcalá de los panaderos De esa industria panadera Que tanto ayudó a la economía familiar Que tanto ayudó al progreso de nuestra ciudad Curiosamente decíamos Hablábamos no hace demasiado tiempo Cuando nadie tenía un tren Que acercara a una ciudad Una localidad, por ejemplo Hasta la capital Ya hace muchos años Lo tenía alcalá de Guadera Curiosamente ahora no lo tiene Pero lo tuvo hace muchos años Donde esos mulos se subían Esos panaderos se montaban Para llevar todas las mañanas el pan Hasta la capital Bueno, de esa industria panadera Se hace referencia constantemente En nuestra ciudad Y existe Desde no hace demasiado tiempo Una nueva asociación Que reúne a esos panaderos Lo que va quedando de esos panaderos Que tienen todos ellos Pues bueno, pues una larga tradición Panadera en nuestra ciudad Esta asociación de panaderos De Alcalá de Guadaira Nace con el firme propósito De dar a conocer la industria Pero por seguir manteniendo Evidentemente La propia calidad del pan Por eso Vamos a hablar hoy De la industria panadera De nuestra ciudad Y vamos a hablar también Evidentemente De esos talleres Que se están llevando a cabo En muchos centros educativos De Alcalá de Guadaira Para seguir Recordando el pasado Industrial El pasado panadero De Alcalá de Guadaira Con su presidente Hablamos a esta hora de la mañana Eulogio, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, buen día ¿Qué hay? Bueno, Eulogio Comentaba anteriormente Ahora hablaremos ampliamente De los talleres Que además Ha tenido Una muy buena repercusión Y sobre todo Una gran acogida Pero la industria panadera De Alcalá de Guadaira No podemos seguir mirando Al futuro Sin mirar un poquito Al pasado Y ese pasado Pasa Por la industria Del pan En nuestra ciudad Sin ningún género De dudas ¿No? Hombre, claro Alcalá es conocida Por Alcalá De los panaderos Desde, bueno Desde siglos Vamos Siglos De tradición panadera Además Quien no es alcalareño Y tiene un abuelo Un tío Un hermano Alguien que haya sido O el panadero ¿No? La tradición De Alcalá Panadera Viene de bien lejos Eulogio En las casas De los panaderos Se habla Con mucha frecuencia De lo que eran Aquellos años Panaderos Aquellos años En los que se montaba En un mulo En un tren Y se iba a la capital A repartir Los panes Esas historias Supongo que En tu casa En casa de De muchos De los panaderos De nuestra ciudad Se hablará Con mucha frecuencia ¿Cómo se recuerda esto? Hombre, claro Hombre, eso se habla Como un montón Me lo cuenta mi padre Y antes mi padre Y mi abuelo ¿No? Hombre, cuando Cuando iban con los mulos Y iban a Sevilla A repartir Te cuentan un montón De anécdotas Y de cosas Que pasaban Es más Mi abuelo pues Repartía en Sevilla ¿No? Y mi padre pues Atrabajo en Sevilla También mucho tiempo Pues entonces Pues claro Te cuentan siempre Con mucho cariño Todas Todas esas cosas Los repartos Que si llovían Muchas veces Se mojaban Que si En fin Cuando se acaban En fin Que si tenían que subir A los pisos Ante un cuarto Un quinto piso Sin ascenso Y luego pues Y luego pues llegaban Mira pues Quiero pan Más clarito Y tenía que ir Otra vez para abajo Y subirle el pan Otra vez Como que En Sevilla Claro En Sevilla Es que se ha repartido Pues casi todo el pan Que en Sevilla Se hace en Alcalá Que bonitas En Sevilla En Sevilla Lo mejor Bueno Que va a Sevilla Y conoce Como está tan cerca Pues conoce A una gente en Sevilla Y eso Y te cuento Alcalá De los panaderos Pues yo me acuerdo Cuando iba al panadero Por mi zona Por mi barrio Por mi calle Iba con el mulo Y empezabas a bocear Ya ta que el panadero Y dice bueno Y íbamos todos A comprar pan O en su guía Bueno Y lo trataban Como uno más de la familia Claro Porque lo veían a diario Entonces eso Hombre Eso era bonito Por lo que me cuentan Claro Yo soy un empleado Todavía Bueno Pero seguro que se conoce Perfectamente esa historia Elogio Vamos a ver Se ha hablado muchas veces Y no sé si eso es Una forma así Rápida De De quitarle un poco El mérito Al pan de Alcalá de Guadaira Se habla muchas veces De la calidad Evidentemente No puede ser la misma Porque los La fabricación No es la misma De hace por ejemplo Cien años Evidentemente Pero Ese Ese comentario Que a mi personalmente No me hace ninguna gracia Cuando se hace Porque Porque conozco muy Y tengo muy buenos amigos panaderos Que sé que trabajan Y luchan Y están defendiendo Muchísimo La calidad del pan de Alcalá de Guadaira Cuando se dice Bueno Es que ya el pan De Alcalá no es el que era A vosotros A ti Que te levantas muy temprano Todas las mañanas Para hacer Pan de calidad Para que los Alcaláños disfruten Y gusten del pan de Alcalá ¿Esto tiene algo De cierto? ¿Esto tiene Algo de verdad? Hombre En Alcalá Alcalá por ejemplo Yo te hablo De la panadería mía Lo seguimos haciendo A mano ¿Sabes? Entonces No el amasado El amasado si se hace Con la amasadora Pero igual que antes Pero Pero hacemos Todas las piezas a mano Además se viene haciendo Media de canto Diabolo Se viene haciendo Rosca Picaditos Se sigue haciendo Todo eso Además a mano Claro Hay gente que le gusta Más el pan A mí me gusta más El pan de tal panadería O no es sin nombre ¿No? Mira pues a mí me gusta Más el de la otra Pero hombre Alcalá se sigue haciendo Buen pan Por ejemplo Una de las diferencias Corante Bueno antes Si es verdad Había Era el horno De leña Eso le daba Su sabor Además El agua de Alcalá Antes Era de los mananteles De Alcalá Ahora el agua de las redes También Influye en el sabor Pero no porque No pongamos nuestro empeño En hacer pan de cada día Esas son las diferencias Cuando se habla De que el pan de Alcalá No es como el de antes ¿Puede ser ese Los motivos principales Elugio? El único Vamos Porque sigue Sigue viviendo gente de fuera A lo mejor que están trabajando fuera Y eso lo montan En Barcelona Trabajan en Madrid O lo que sea Y siguen Viniendo de vacaciones A lo que sea Que Alcalá Y cuando se van ahí A su tierra A su tierra Donde viven ahora Porque es su tierra de Alcalá Pero donde viven ahora Y donde trabajan ahora Pues se llevan a lo mejor Un 40 O yo se van 10 medios kilos Se llevan En fin Para en cantidad Para congelarlo Y para tenerlo Significa que el pan Sigue siendo bueno Yo sé Yo sé de alguno Que si sube al norte A ver la familia Si aparece Sin pan de Alcalá Que no entre por la puerta Exactamente Exactamente O sea que doy fe de ellos No, sí, sí Una enorme diferencia Pero muchas veces Se hace ese comentario Quizás a lo mejor Porque Lo habrá escuchado Muchísimas veces Pero quizás a lo mejor Porque existen Unas enormes diferencias Entre el pan Que se hace En panaderías De panaderos De Alcalá de Guadaira Con ese pan Que por ejemplo Se vende En algún otro lugar Esas llamativas ofertas Ese pan no tiene Nada que ver Con el pan De la panadería Típica De nuestra ciudad Hombre, claro Por supuesto ¿Y cuál es la diferencia Elogio? Si el que dice La persona Que está acostumbrada A comprar pan En el típico sitio Que te venden el pan El precocio Este industrial Que ni es de Alcalá Ni es nada Pero claro Lo venden en Alcalá Porque claro En Alcalá Hay ya muchos puntos de venta Así que venden Panes así Precocio En supermercados Los he sabido Esto es que hay Eso es muy diferente Eso es que no es Ni de Alcalá Y la diferencia Pues la diferencia Dice ¿Qué es lo que tiene El pan de Alcalá Que no tenga ese? Bueno, pues al revés Que tiene ese pan Que no tenga el pan de Alcalá Porque ese pan Lo que tiene Mucho más conservante Tiene ya colorante Tiene potenciadores de sabor En fin 40 cosas Que no tiene el pan normal Aquí pues Se hace el pan Como siempre La harina El agua Y lo habio De siempre Ya no metiendo Harinas especiales Como ahora está muy de moda Este tipo de harinas De espelta Harinas especiales Bueno, que también se hacen Algunas especiales Pero fundamentalmente Hacer pan como se ha hecho siempre Y está La pinta de siempre ¿A qué hora se levanta un panadero? Elogio Hombre, por ejemplo Aquí empezamos a hacer pan A las 12 de la noche A las 12 de la noche Aquí empezamos a hacer pan A las 12 de la noche Sí, a las 12 ¿Y eso cómo se hace? Cuéntanos un poquito Elogio Nos gustaría Profundizar un poco En este asunto A las 12 se empieza Pero hay turnos Las mismas personas Con las que empiezan A las 12 Son las que terminan Y se van temprano ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo es el trasiego De una panadería Durante una madrugada Para que por la mañana Cuando nos levantemos Tengamos el pan Magnífico preparado Allí en esa panadería? Claro, eso también varía Según la panadería Hay panaderías Que son, hombre Que tienen que estar Un poco más industrializadas Por ejemplo Yo te hablo de la mía ¿No? Una panadería pequeñita Y entonces pues Empiezan a Los primeros Empiezan a las 12 ¿Sabes? Y Y se van a la A las 8 O 8 y media De la mañana Claro Echan su Echan su jornada laboral Luego ya pues Seguimos el tema Yo entro a las 5 Por ejemplo ¿Sabes? Todo un poquito en relevo Y entonces ya pues Ya sigo haciendo pan Y entonces ya luego ya pues Ellos se van Y saben Me quedo yo Se quedan repartidos En fin Que Que no es nada más Que ¿Sabes? Que hace pan una horita Y ya están Que lleva Ya un proceso Ha sido El horario de toda la vida De los panaderos ¿No? Cuando todo el mundo Se levantaba Los panaderos se acostaban Y así siempre ¿No? Y toda una vida ¿No? Eso así Eso sigue siendo así ¿Y cómo lo lleva esto? Elogio ¿Cómo lo lleva un panadero Por ejemplo Que tiene Los turnos Totalmente contrarios Al resto de la población? ¿Cómo Se acuesta Ese panadero En ese momento Se queda Eso también Eso también Cada uno Lo hay Que Que a lo mejor Pues Cuando Cuando Ya tu casa Pues Se duermen un rato Y luego Pues se levantan otra vez Y se acuestan otro rato Los hay Que Que prefieren Quedarse levantados Y se quedan ya del tirón En fin Eso ya cada uno Lo sabe ¿Cómo ves? Pero hombre Es duro Porque también El día Que descansa Descansas Pensando en que Al otro día Tienes que Entrar por la noche Entonces No te sabanás Claro Es diferente Un trabajo Desde luego Duro Difícil Y que A veces Muchas veces No reconocemos O no nos acordamos O no caemos en la cuenta De que Cuando uno va a comprar un pan Un mollo Una telera Un Es un Es un Es un producto elaborado A mano Que una persona Durante la madrugada Lo ha estado preparando Durante el mismo día Vamos Que no es Que lo compra Que está hecho Ya de hace semanas No, no Si no lo ha hecho Esa misma noche Se ha convertido La harina en pan Vamos a decir Ha sido En una noche Podemos caer en esa cuenta Cuando compremos Uno de esos Magníficos bollos Bueno Eulogio Y ustedes Pues quieren llevar Esta tradición panadera A las escuelas Para que los más pequeños Conozcan Cómo era Cómo es Cómo se fabrica el pan Cómo se trabaja Para que no se pierda Nunca el valor De una industria Que tanto ha dado A esta ciudad A esta tierra ¿No? Sí, sí, sí Nosotros pues Estamos en la iniciativa El año pasado Al final de curso casi Entonces pues hicimos Una O sea, unas pruebas ¿No? Hicimos unas pruebas En dos clases A ver la clase Que más nos convenía O sea, el curso El curso más nos convenía Hicimos pruebas Con primero Con primero de primaria Y con tercero de primaria Total Resultó mejor Para nuestro entender Lo de tercero de primaria Porque, claro Lo de primero Eran todavía pequeñitos El de tercero ya Te pregunta Se interesa más Lleva más el mensaje A su casa De comer pan sano ¿No? Y pan de día y eso ¿No? Y entonces pues Estamos haciendo Este año Todos los terceros cursos De primaria De Alcalá O sea, ya hemos ya Hecho siete colegios Y nos quedan pues Hasta veintitantos que hay Bueno, nos queda Todo A ver un tirón La verdad es que es muy bonito ¿Y qué se hace? ¿En esos talleres? ¿Eologio? Pues en esos talleres Lo primero Nos presentamos Bueno, somos panaderos de Alcalá Y pertenecemos a la asociación Tenemos ahí unos panecitos Así de muestras Hacemos medio kilo Unos cantos Una astelera En fin Tenemos ahí unas cositas ¿No? Un picadito Una rosca y eso Y para enseñarles Bueno, ¿Cuál es esta piecita? Le explicamos desde el trigo Hasta que se convierte en pan Vamos, que se recolecta Que se lleva a la fábrica Que se fabrica el pan Le tengo un poquito de historia De Alcalá El tren Antiguamente Que los molinos Que son de la media Y desde entonces Alcalá estamos a poner pan Bueno Y luego ya pues Le hacemos algunas piecitas Nosotros Mira, así se hace un picadito Mira, así se hace esto Bueno ¿Os parece fácil? Sí Bueno Pues vamos a hacerlo Entonces ellos Hacen pan Nos llaman a una basadora Pequeñita Hacemos allí la masa Y ellos pues Hacen sus piecitas Entonces ya uno Oye Perdón, ayúdame 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 Que no me sale Que tal igual La verdad es que se lo pasa Y nosotros también La verdad es que Es gratificante Una bonita experiencia Desde luego Con los pequeños Y que se interesen además Por conocer un poco Cómo se fabrica El pan Y cómo se Cómo se labore Y conocer también un poco La historia de Panadera De Alcalá de Guadaira De Alcalá de Guadaira Elogio No te quedaremos Quitando mucho tiempo Porque sabemos que todavía Tienes que seguir haciendo panes Ahora es un parque Y el pan nuestro De cada día Es tan importante Como que no puede faltar En la mesa De cualquier Alcalareño Elogio Agradecerte mucho Que hayas estado con nosotros Un ratito aquí Hablándonos De algo que tanto Nos gusta escuchar siempre A mí personalmente Escuchar hablar del pan De Alcalá De la historia panadera De nuestra ciudad Es algo que me Que me llena de gran orgullo Y sobre todo Me apasiona siempre Escucharnos Escucharos Porque me parece Tan digno De vuestro trabajo Tan enorme Vuestro trabajo Que me parece Que es algo Que no se puede Dejar de escuchar Cada vez que uno Tenga la más mínima Oportunidad Así que Enhorabuena En nombre de todos Los alcalareños Por ese trabajo Enorme que hacéis Y por defender Tantísimo El pan En esta mañana En esta mañana de jueves Brillante mañana De jueves Como el pan De Alcalá Radio Guadalila 24 horas Contigo Ojalá Tantísimo 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 ¡Gracias!